Lluvias y flores sobre Francia, basada en la vida de Juana de Arco, Diana Rubio Sáez Capítulo 3 La señal revelada Lluvias y flores sobre Francia, basada en la vida de Juana de Arco, Al igual que su peinado, sus ropas eran masculinas y negras, pero con algunos detalles blancos y grises. La gran sala del castillo central de Chinón estaba repleta de gente. Todos eran nobles ricamente vestidos, en su mayoría hombres bastante jóvenes, que se agolpaban en corrillos donde conversaban en voz baja sin que se pudiera distinguir ni sus voces ni sus rostros. En el trono rodeado de pendones con el blasón azul y flores de lis amarillas, se sentaba un hombre vestido incluso con más lujo que el resto. Llevaba un largo manto azul marino y un sombrero de plumas rojas. La estaba mirando fijamente con unos ojos verde grisáceo que distaban mucho de los azul oscuro del monarca francés. Jam, confiando en que todo era correcto, avanzó hacia el hombre sentado en el trono. Pero antes de llegar, sintió que algo iba mal, y recordó que Santa Margarita le había dicho dos noches atrás que el delfín la iba a poner a prueba desde el principio. Así que sin dejar de caminar hacia el hombre del trono, comenzó a mirar a su alrededor, dejando atrás el miedo y la timidez que le imponía a toda aquella gente desconocida y de una posición social muy superior a la suya. Así fue, como entre los hombres jóvenes reunidos, de pronto vio a uno que le resultaba familiar. Era un joven delgado y enclenque, no mucho más alto que ella, con el cabello rubio muy corto, los ojos azules y una nariz más que prominente. No sabía por qué, pero sentía que lo conocía desde hacía mucho y, además, reconoció el crucifijo resplandeciente en su pecho. Él era el verdadero Charles, no aquel intruso sentado en la silla destinada a los reyes. La joven caminó decidida hacia él, sintiendo que temblaba de pies a cabeza, pero confiando una vez más. Se retiró el capuchón que cubría su corta cabellera negra, hizo una reverencia y se rodilló ante él, tomando una de sus manos. —¡Diosos de larga vida, gentil delfín! —exclamó Jan, mirándole al fin. —¡Yo no soy el delfín! —mintió Charles y señaló al hombre sentado en el trono. —Es aquel de allí. —No, mi noble señor, sois vos y nadie más. Por eso he sido enviada por el Señor de los cielos, para salvar vuestro reino y llevaros hasta Hams, donde seréis coronado de forma definitiva para ser el rey de Francia. Charles no daba crédito a lo que oía y veía. Jan sentía su mano temblando entre las suyas, llamas serenas. La campesina había superado la prueba, lo había reconocido entre tanta gente, se había dirigido a él, y no la había atacado, sino alabado. Invitó a Yama que se levantara y miró nerviosa a sus hombres de confianza, el duque d'Alemçon y Rinaud de Chartres, quienes observaban la escena tan boquiabiertos como él. Yulon se acercó a la joven y a su yerno, e indicó que la siguieran hasta llevarlos a los dos a un lugar apartado del bullicio y los curiosos. Charles sabía qué hacer, pero no qué decir, ante aquel milagro caído desde una humilde villa del nordeste de su ya casi inexistente reino. Los dos se sentían nerviosos, aunque por diferentes motivos. Él se colocó al fin frente a ella y Yama sonrió de pronto a ver su misión cada vez más cerca. —Habla, Yama —dijo Charles, sintiéndose reconfortado por aquella sonrisa. —Mi delfín, he sido enviada por el cielo para que dirija vuestro ejército durante el tiempo necesario, y por los lugares también necesarios, para liberar vuestro reino del enemigo inglés, y llevaros hasta Gransk, para que vos, mi señor, seáis allí coronado como el verdadero rey de Francia. —¿Y cómo lo harás? Lo siento, pero no puedo confiar tan fácilmente en alguien que no conozco, y menos aún en una campesina que nada sabe de la guerra. —Dios se encargará de eso. Vos no tenéis más que darme soldados, y él nos dará la victoria. —¿Y cómo estás tan segura de que Dios quiere que yo sea rey? —Ahora el verdadero rey de Francia es Henry VI. —No, el rey sois vos. Francia es la única que tiene la verdad. —Y la verdad es que vos sois el verdadero heredero, hijo de los verdaderos reyes, y el único capaz de dirigir nuestra amada patria con verdadera fe y capacidad. —¿De verdad crees eso? —Charles se sentía muy esperanzado e inseguro a partes iguales. Todo tenía su lógica, aquella chica parecía estar diciendo la verdad. Pero no se atrevía a arriesgarse a ser el hazmerreír de Francia. Ya tenía suficiente siendo el rey legítimo, arruinado y humillado por su madre, quien decía incluso que él era un bastardo y no el hijo del monarca Charles VI. —Por su parte, Jan veía cada vez más claro que ella podía hacer todo lo que se le había encomendado. Nunca se había sentido tan segura de sí misma como en aquel momento. Incluso temía pecar de orgullosa si las cosas salían bien. Pero tenía esperanzas en que Dios la protegería y le indicaría siempre el buen camino. Y viendo ahora al delfín tan cerca, se daba cuenta de lo mucho que él valía y de los felices que serían todos los franceses con él como rey. Veía a Charles, tan cercano a ella que incluso la cruz que había en su pecho parecía tener menos brillo que cuando la había reconocido entre la multitud. —Sí —dijo ella sonriendo de nuevo—, Dios lo sabe y eso es suficiente. Pero necesitamos soldados para ello y que los armañacs estén de verdad unidos. —No puedo darte soldados así sin más. Primero deberás ser examinada por expertos para asegurarnos de que todo lo que dices es real. —Si eso es lo que queréis, adelante. Pero el tiempo se acaba para Orleans. A la joven se le hizo un nudo en la garganta. Necesitamos liberarla de su asedio pronto. O toda Francia será derrotada. —Tú necesitas soldados, pero yo necesito una señal. Una señal de que eres realmente la escogida por Dios para ganar la guerra y coronarme. —Sé lo que le dijisteis a vuestro confesor. —La joven recordó el olor a Tomillo y las palabras de Santa Catalina en su sueño. —No hace mucho jurasteis que si de verdad sois el verdadero rey, se os diera el trono sin más problemas. Y que en el caso de que no lo fuerais, marcharíais a Aragón exiliado, —¿O no pondríais resistencia a que eso se encerrara en prisión por bastardo? Charle se quedó de piedra. Solo Gerard de Merche, el sacerdote que era su confesor desde su adolescencia, sabía eso. —Ese había sido su juramento hacía dos semanas, con esas palabras exactas, en su alcoba, entre lágrimas. —Yam la doncella, ahora sí te creo. Te prometo que te daré los soldados y todo lo que necesitéis para llevar a cabo tu misión. —¡Gracias, gentil delfín! La joven cayó de rodillas y abrazó las piernas del rey. —No os arrepentiréis, os lo aseguro. Pronto Francia será de los franceses. Y vos, su rey. —Yam se levantó y limpió las lágrimas que recorrían sus mejillas. Estaba emocionada de felicidad. Tenía más seguridad aún que cuando había comenzado la reunión. Cuando los dos salieron de la sala, Charle se dirigió a ella con una sonrisa. Y Jolande la cogió del brazo para llevarla hasta sus aposentos de la Torre de Guttekre, donde le explicó todo lo que debía hacer y decir en los días siguientes. —Yam le dio las gracias y, aunque sabía que se tendría que someter a más interrogatorios, tendría fe en que todo saldría bien. Cuando se quedó sola en su habitación, se sentía feliz. Pero en un momento dado, después de cenar, cuando todo el fervor del momento pasó, lloró de nuevo, esta vez de tristeza. Después de más de dos semanas, echaba de menos a sus amigas y su hermana. Las había dejado atrás sin despedirse, y estaría separada de ellas durante demasiado tiempo. Sabía que era lo correcto, pero ya añoraba los abrazos de su hermana pequeña, que había anunciado su embarazo apenas unos pocos días antes de que ella se marchara, y las conversaciones y juegos con Uviet y Monget. Deseaba con todo su corazón hacer realidad su misión divina y salvar a Francia y su monarca. También deseaba ver pronto los tranquilos prados y el cariño de sus amigas. Comer avellanas, cuidar de las ovejas, acariciar los gatitos y conejitos de Don Remy, y volver a ser la campesina sencilla y alegre de siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!